Día de protestas en el marco del paro nacional y provincial convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, en la región. En Neuquén, ATE debatió la reforma de la Ley 611 que regula el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social del Neuquén en las puertas de la sede de la obra social. Reclamaron la reincorporación de los despedidos de las dependencias públicas y el cambio en la ley motivado por la suba de los aportes jubilatorios. Los empleados judiciales también se sumaron al paro nacional con un retiro voluntario a las 11. Se tomó una definición por unanimidad en el marco de nuestra organización del día 29, presentar el proyecto que hoy se discutió. Hoy se discutió el proyecto de reforma, se le dio lectura a la totalidad del proyecto y en ese marco, el día 29, vamos a marchar en primera instancia a la legislatura como organización y luego haremos un conjunto en el marco del paro de la central. ¿El paro del 29 va a ser total? El paro va a ser total, nosotros vamos a concentrar a partir de las 9 horas para marchar a la legislatura a hacer entrega al proyecto de ley. Pasada las 10 de la mañana, los trabajadores agremiados en Aterrío Negro se concentraron en la zona del expeaje entre Chipoleti y Neuquén y bloquearon completamente los carriles de ambos puentes, lo que causó gran malestar entre los vecinos que transitan a diario. Cerca de las 13 horas levantaron el bloqueo. Estamos llevando adelante este paro nacional que resolvió nuestro sindicato para el día de hoy a nivel nacional para reclamar por la inmediata reincorporación de todos los trabajadores despedidos y poner un freno a la oda de despidos que se comenzó a dar a partir del 10 de diciembre. También pedir a nivel nacional la inmediata apertura de las paritarias para discutir un incremento salarial para todos los trabajadores nacionales. Teníamos razón cuando decíamos que era irresponsable que algunas conducciones sindicales firmaran aumentos salariales anuales en la vecina provincia del Neuquén. El sindicato docente ya está pidiendo, por ejemplo, la reapertura de las paritarias. Media mañana en la capital Rionegrina, nos encontramos en la esquina de Belgrano y San Martín, varias calles cortadas y dos protestas que se conjugan en algún punto porque hay solamente 100 metros de diferencia entre ellas. En el edificio de la legislatura provincial, por el despido ayer por parte de la empresa que está realizando la ampliación del edificio de cuatro obreros, la UOCRA está realizando una medida de fuerza. Sobre la calle Buenos Aires y Belgrano, como decíamos aquí nada más a 100 metros, la gente de ATE es la que está protestando también. Lo está haciendo por la recontratación de una empleada despedida en su momento hace ya un tiempo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Dos medidas de fuerza con poca acatamiento, unas 5 o 6 personas en cada uno de los lugares, pero que impiden el movimiento normal del tránsito en pleno centro de la ciudad de Viedma. En tanto, el gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnek, calificó de injusto e irracional el paro y movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado en Río Negro, en una provincia que, a diferencia del resto del país, no sufrió despidos y cerró todos sus acuerdos salariales. El mandatario remarcó que está clara la intención de ATE de generar conflictos al gobierno de la provincia y los municipios del partido Juntos Somos Río Negro. Vamos a recurrir a la justicia. Estamos ante una clara figura de extorsión. Gracias.